Hola chicos, bienvenidos al episodio número 5 de Mitopia Estamos aquí después de haber conseguido este cofre que tenía una daga para Jeffrey Y pues vamos a continuar, quiero ver que es este nivel de la estrellita A ver si es importante, no sé Es como un subnivel, no sé, vamos para allá Quien sabe A ver, cueva pasada por agua Vamos a ver Ok, es un nivel normal Una carrerita Pues ya vamos corriendo amigos ¿Eh? ¿Dónde está Dormir? ¿Eh? ¿Cómo decía? No le di bien, jaja Bueno, es un enemigo nuevo ¿Cómo? ¿Panshee? Bueno, ok Toma Wow, 10 ¿Qué? Primera acción apacible, esconderse ¿Qué hace? Ah, LOL Se escondió atrás de Dan Gracias compi Tracox Eh, se hace que está a nivel normal Tiene que haber metido A ver, aperitivo No, se lo quiere dar a alguien Ah, maldición Retrasa mental Nos van a matar No Poder divino Eh, salió vida desbloqueado Ok Ok Nos revive a los mí ¿Te has quedado sin PB? Eh, pues se acabó lo que se daba Jojojo A ver Es más o menos lo mismo que nos dice Pero A ver Déjame Deidad A ver Ah, es que me equivoqué Ajá Yay Me revivió Yay Aunque Mano me volvió a matar Así que Ja, ja Tomen Bola de fuego No matamos a ni uno Ja, ja ¿Eh? ¿Qué pasó? Mano me mataron a Dano Digo, a Dano A Jeffro otra vez Yay, uno A ver Vamos a ver si los distraemos con esto Nos animó Ja, ja, ja Ok, ataque entonces Ja Toma A los dos Ay, ya no tengo plátanos Pero Ok ¿Eh? Borronear Ah, ok ¿Qué? Le quité un plátano Bueno, está bien porque Se estaba muriendo Ok, perfecto Pasmarote Modor ¿Qué? ¿Qué? Ah, se recuperó LOL Me matan No Y a Dan también En caramelo Ok, se van a recuperar los PM Vamos, Jeffrey No tengo para comer Pues voy a hacer que uno ataque dos veces A ver Dan porque quita mucho Toma Ataca dos veces Otra vez Vamos Toma Ah, Ray no lo mató Ups Ah, no, ¿por qué? ¿Eh? Nada conmueve Vamos Uno menos, bien Podemos sobrevivir Podemos sobrevivir Ay No, ya no Ajá A ver Que ataque dos veces Nacer Porque ya tiene magia Vamos Puebla de fuego Bien Ay, sobrevivimos Vámonos de aquí Ajá Yay, muertos Victoria Bueno, no he subido de nivel Ajá Y dio mucha experiencia Oh, técnica trampa prendida Coloca una trampa Que detiene o devuelve No, detiene y devuelve El ataque de un enemigo 24 Este Dragox Así Perfecto Oh, oh No puedo salir Jaja Ay, Dios Vamos por acá arriba Vamos Ya casi llegamos a la salida Espérate No puedo usar objetos O algo así No, no tengo objetos Jajaja Espérate, saleros A ver Déjame usarlo Así Mínimo un poquito de vida A ver Ni uno aguanta un golpe O sea Ajá Peme Tú Cada cuánto se regeneran Los saleros Ajá A ver Ya están vacíos Ajá Cómo me canso yo solo A ver Hip Tiene hipo Dan un susto Boom Funcionó Acá Sí Anda Se me va a pasar el hipo Jajajaj Vamos Que ya lleguemos a la posada Por favor No Cuántos son Bueno Uno es uno Ya normal No Pero bueno Nos van a matar Bueno Me la juego Hay que matar a la nube Porque la nube la recupera Técnica Me la juego La acción pegadiza Yay Funcionó Con uno Oh Funcionó con uno No fue muy bien Ya Con eso basta A ver Nueva técnica Trampo Se protege Perfecto Adiós Chúpate esa Están animados Ok Yo voy a seguir haciendo eso Por si acaso No No Se anima Perfecto Vamos 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 Yay Uno menos Si podemos Si podemos No pasó No pasó nada Vámonos Ataque ya Todos Ataquen Vamos Último golpe No Sobrevivió Ha caído Ha caído la trampa Si Nos salvamos Nos matan Pues supongo yo Que por aquí No teníamos que haber pasado Perfecto Vamos a ver Papía Tenemos objetos Ok Algodón Pebe Vamos a darse Lo aquí A Nacid Le encantó Bien Yay Más uno Magia A Nacid No le gustó Y No le gustó Y aumenta la magia Bueno Vamos a hacerlo A mí No sé No No me gustó Tampoco A ver Aquí Magia Tiene uno De magia No A lo mejor Si lo dejamos Vámonos Wow Ok Alguien está Aquí Hablando Otra vez ellos Un emocionante Recuerdo De cuando Casi nos matan Ala Yay Y tienen más amigos Oh Yay Conociéndose Nivel 3 Y habilidad Aprendida Advertir Eh Dice Advierte un compañero De un ataque Para que pueda esquivarlo Está bien Wow Vámonos Papi A ver Si compra Plátanos Por favor A ver Que compras Uno nada más Compra más Ok Un arma Espérate Estos quieren ropa A ver A ver A ver que tenemos Dinero Túnica Si Ok El color Diferente Por favor Bueno No cambia mucho Ah Está bien Más defensa Alguien más Este Jeffrey Quiere otra arma Que aumenta El ataque Mucho Está bien Vale la pena Porque ayuda Todo el equipo Equipar Y Última cosa Un traje Súper Guapo Ok Cabeza de abeja Ah Pensé que era de oro Ajá Pues sí Mientras Ayude A ver Es que de abeja No Ajá Este sí Vamos Bien Y Esto Partido Vámonos Ya Ok Bien Ya tenemos todos Traje nuevo Perfecto Ok Para arriba Sí Cofre Vamos Vamos que voy a Cuidado porque todavía nos van a salir enemigos Aparte del cofre Cofre Abrir Wow 200 Bueno Yo esperaba algo más Sabes que este no es el cofre Vamos Pues un cafelito ¿Qué? Ahí está el cofre Este es el que vale la pena Oh Túnica mágica Para nazi ¿Cuánto mejora? Wow Pues sí mejora mucho No Que se vean las estrellitas No Está bien este Ok Más defensa Para que no nos maten de un golpe Jaja Oh Qué rápido Yay Ok Vámonos de aquí Ok Más charla aquí Entonces van a ser mega amigos Dan a comprar un regalo Mira lo que tengo Y es para nazi Va Cógelo Dan le va a dar No Dan le va a dar una caja nazi Gracias Escarabajo Escarabajo Dissecado Y le gustó No esperaba menos de ti Wow Otro nivel LOL Wow Ok Nivel 4 Eh Consolar Ok Consuela a tu compañero Cuando reciba daño ¿Dónde te duele? ¿Qué es esto? Wow Ok Vámonos de aquí Sí Acabamos de entrar en la posada Ok Vamos para ¿Qué? Consigue afinar 4 entre 2 miembros de tu pandilla Un logro Wow Wow Eso no lo sabía Uh Tengo que hacer esto de nuevo ¿Lo hago? ¿Me la juego? Vamos Para ir a otro nivel ¿No? Vamos Ahora tenemos que aguantar un poco más De camino Un pollo asado Con patata ¿Qué? Ah Nunca me dejan leer Ok Otra vez estas locas Bueno Voy a intentar seducirlas Como Bueno Seducirlas Con La canción Técnica Canción pegadiza Puede que no funcione Pero igual yo me la Juego Ajaja Primer apoyo Advertir Cuidado Ah No funcionó Primer apoyo Consolar ¿Estás bien? Lo ¿Qué es eso? ¿Y qué? No hizo nada Ni le Pensé que le iba a curar Algo así Au Ok Miren Un ataque Está bien A Basil Se lo va a robar Ah Me lo robó a mí Bueno Pero al menos Aguanto otro golpe Ok Otra vez lo voy a hacer Porque Si me ayudan algo Pues no Ah Si ayudó ¿Eh? Yay Lo esquivó Perfecto Ataca Ataca Bien Perfecto Ah Pensé que le iba a matar Vamos Uno menos Bien Ya con eso Ya lo hacemos Ok Dos menos Chúpate esa Esta llora Nadie le importa Jaja Beast Para Dan Si porque este Nazi no tiene Para Hacer magia Toma Doble La 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 Perfecto Ganamos Y Nazi y Jeffrey Van a subir de nivel Ok Rayo Este Shizofría A los enemigos Y a los que tenga Jun Justo Al lado Que me trago Aquí Experiencia Adicional Pues a Nazi Ahora Que se quedó Atrás Uy Me dan Esa cosa Que a nadie Le gustó Jaja La 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 Nazi es Alucinante Dan Uh Que más para Acá El siguiente Camino Creo que sea Muy largo Jaja Ok Evento Por cierto Alex ¿Tienes un grito De guerra? Eh Que va No tengo nada De hecho Lo cierto Es que no Pues vaya Lol Mega evento Ajá No No puedo Respirar Ok Enemigo Ua En serio Seis Gelatina Menta B Gelatina Menta D Son siete Wtf Vamos Luego Que Nazi Ataca A todos Digo Nazi Dragox Jaja No tienen Mucha vida Esto Si Una técnica Rayo Toma Bien 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 Chúpate Esa Guay Así Está OP Oh Yo no estoy Tanto OP Ay Me atacan Los dos Ataque Que ataco A todos Prudente Toma Toma Bien Pues Mejor Esto Está Más Fácil Quitaba Menos Y Tiene Menos Vida Ole Guay Me dan Más puntos De experiencia LOL Técnica Rompetímpanos Canción Repilante Que daña Al enemigo Y un poco A tus Compañeros En serio Espero que sea La moral Porque Protección Aso Daño Dirigido A la Pandilla Ok No me dio Una experiencia Extra Pero me dio Mucha experiencia Eso sí A la velocidad Del rayo Ya No Otro A ver Uy Uno de todo Un poco De todito Rayo Perfecto Me deshace De los fáciles A ver Técnica Vamos a atacar A todos No me importa Lo que quieras De la técnica Fue un petín Para más Bueno A mi no leía Tanto a ellos Como al enemigo Estuvo bien Au Pasmalote Yuppie Wow Dan A ver Ataque otra vez Solo me puedo hacer Esta vez Porque ya no me quedan Un PM Toma bola de fuego Pero Dan Ataca Ahí está Vamos a subir De nivel Ok Jeffrey Un más tres En PB Urto Robo plátanos PB y caramelos PM al enemigo Aunque a veces falla Uh Mejor que no me lo roba A mí Está mejor Vamos Salida 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 Sí No Evento Ah Un objeto Otro caramelo Plátano Yeah Ya nos puede robar Este Dragox Posada Wow Menos niveles Es más O Pepe Consigue un guerrero Nivel 5 Ah Ok Consigue un hechicero Nivel 5 Consigue un cantante Aladrón Cantante Jajaja ¿Dónde puedo ver eso? De los logros Wow Seguir jugando Jajaja Eso supongo que es para que descanse A ver si Ok A ver Por fin tengo una conversación Con Jeffrey Wow Estoy limpiando Viva el estropajo Eh Que no se vaya Que no se vaya Con prisas Que luego hay que reparar ¿Qué? Yay Bueno Ya subimos de nivel Ok Conciencia Voy a cambiar de lugar Para que Vayan subiendo Los demás A ver Vamos que así Así Básicamente Yay Papia Magia Bueno Le gustó Mira Le va a dar la magia A él Ok No es que la necesite Pero bueno Toma Yay Una de magia Este Alex No le gusta Ok Vamos a darle A nazir Bien Le gustó Tengo otra Sí Para que suba uno De vida Y ese No Ok Este También da vida Uh A ver Yay Vámonos Vámonos Este nazir Quiere esto Más ataque Guau Ok Sí 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 Este vale Al pena Mucho 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 Oh Vallita de cobre Ajá Da bastante Seis más De magia Dan Una de estas Cuesta mucho Pero no Dan es el que tiene más Defensa Vamos a darse Lo mejor A Jeffrey Que es el que tiene menos PB Sí Sí Ya Puede ser Rojo Le queda bien Guau Ok Y sería todo Vamos Partir Vamos Eh Sí Aceptar Supongo que ya salimos De esta zona ¿No? O eso espero Yay Sí salimos Vamos Ay Qué bueno Guau Y hay un cofre arriba Bueno pues hasta aquí Vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Que llevamos más o menos 20 minutos Bueno pues hasta aquí Vamos a dejar este video Como ya dije No sé por qué lo repetí Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!